¡Ay, la playa! ¡Qué rico! Venir a la playa y sobre todo cuando venimos en sonda a buscar pareja. Yo quiero comprobar el día de hoy, doctor Edison Pazmiño, bienvenido, si realmente esto es un lugar propicio para conseguir el amor de nuestra vida. ¡Bienvenido! La playa como tal tiene ese componente erótico, tiene ese componente también así como que sensual, ¿no? Pero el hecho de que, bueno, si duro o no duro una relación de pareja va a depender de muchos actores porque, bueno, a lo mejor vienes tú para acá a relajarte y buscas un momento de distracción, de pasarla bien. Y a lo mejor simplemente estás buscando una relación de pareja, algo así como pasajera para vivir el momento, pero a lo mejor eso puede llevar a una relación duradera. O sea, que no se sabe. De que no se sabe, porque a lo mejor tú necesitas conocer más de esa persona. O sea, uno o dos días que estés aquí en el carnaval y tú puedes decir, no, este es el amor de mi vida y me voy a casar. No, o sea, muchos años tardan para conocer una persona, ¿no? Pero llegamos y tuvimos la oportunidad de hacer nuestras propias encuestas aquí en la playa. Muy varias encuestas. Claro, las personas que nos han acompañado y nos dijeron en principio que por lo menos un gran porcentaje de las personas que venían salían felices, ¿no? Que es muy raro que salieran peleados y que posiblemente se iban de aquí a un encuentro amoroso. Pero si yo estoy buscando simplemente una actividad sexual por la época de carnaval y tú estás buscando hacer una relación de pareja de largos años, entonces no vamos a coincidir y por supuesto el pronóstico no es bueno en esa relación de pareja. El traje de baño puede ser una clave para esto. ¿Qué lenguaje tiene mi traje de baño? ¿Pudiera mandar un mensaje incorrecto a las personas que me están viendo? Pudiera mandar un mensaje incorrecto siempre y cuando hay que también evaluar un poco el sistema de valores de cada persona, ¿no? Porque tiene que ver, claro, tú puedes poner un traje muy bonito que puede ser muy seductor, pero ¿qué haces con un traje muy bonito y muy seductor? Pero si la actitud no te da para que tú tengas una... envíes esa señal que tú estás diciendo, entonces si tú tienes un traje bonito y no envías la señal perfecta o tú estás triste o te está pasando algo, a lo mejor no, los canales no son los adecuados. ¿Recomendaciones para esos romances de carnaval? Disfrute mucho sus carnavales, disfrute de placer, no se niegue, pero siempre con la responsabilidad que usted se merece. Cuide su cuerpo que su vida es lo más lindo que usted tiene. Importante, teléfonos rapidito. 04-24-145-5058, estoy a la orden, o arroba TWSexólogo para cualquier inquietud. Responsabilidad ante todos, señores, cuidado con lo que hacen. Muchas veces he escuchado por ahí que vienen dos y se van tres, así que mucho cuidado. O cuatro. O cuatro. Nos vemos en una próxima entrega de Vida y Salud. Vida y Salud.